El padre En este mundo Tienes que estar al tiro, confianza en nadie, por eso no tengo amigos En este mundo Rodeado por demonios, pensando en amor, pero a mi hora tengo odio En este mundo Tienes que estar al tiro, confianza en nadie, por eso no tengo amigos En este mundo Rodeado por demonios, pensando en amor, pero a mi hora tengo odio Todos me dicen que hay un chingón para un chingón Me pongo todos los dientes de un putazo por sicón Nunca guardo rencor, respetado en todos lados Policías diario me corretean, yo no paro Marchando para adelante, encarcelados en el condado Controlando con mis compas en la celda, rolando dados Contando historias de la vida que vivimos Confianza en nadie, por eso no tengo amigos Testigo de nada, boca cerrada Corriendo de Eric Estrada, tengo espadas en mi espalda Tengo la vida mala, moviendo a un chingo de tráfico Un cholo en las calles, pero en la cama soy romántico Todo esto es cierto, nunca no mintiendo Tu familia está llorando mientras que yo me estoy riendo Más juego que Nintendo, me muevo como el viento Si quieres pedo, ponte al tiro y bato, yo te siento En este mundo tienes que estar al tiro Confianza en nadie, por eso no tengo amigos En este mundo rodeado por demonios Pensando en amor, pero en mi cora tengo odio En este mundo tienes que estar al tiro Confianza en nadie, por eso no tengo amigos En este mundo, rodeado por demonios Pensando en amor, pero en mi cora tengo odio En este mundo nadie se confía La gente te traiciona y sus intenciones son frías De frente me sonríen, pero hablan a espaldas mías Ustedes no tienen lealtad, eso ya lo sabía Mi círculo de amigos los cuento con una mano No los parió mi madre, pero pa' mí son hermanos En la mala recio contra cualquiera guerreamos Pero en la buena con puti botellas celebramos Yo no hablo mierda, no me gusta hablar en vano Si quieres compartimos, si no pues nos matamos Yo los mantengo, luego me quieren morder la mano A perros como tú que se los coman los gusanos La familia primero, eso que no se te olvide Y en la mañana oro pa' que de arriba me cuiden Si mañana me voy, espero no se me olviden Seré real hasta el último día que respire En este mundo tienes que estar al tiro Confianza en nadie, por eso no tengo amigos En este mundo rodeado por demonios Pensando en amor, pero en mi cora tengo odio En este mundo tienes que estar al tiro Confianza en nadie, por eso no tengo amigos En este mundo rodeado por demonios Pensando en amor, pero en mi cora tengo odio Maldito el hombre que confía en otro hombre Aquí no se puede confiar en nadie Cualquiera te traiciona Cualquiera te muerde la mano Cuando estás preso nadie se acuerda de ti Los que han estado preso saben You really know, man Unites Ha 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 Woo Gracias por ver el video.